A partir de la publicación de las guías y temarios de la evaluación universal docentes mostradas en el portal de la SEP, se pudo observar que cada uno de los documentos, según especializados por nivel académico y condición social en referencia a comunidades indígenas, es exactamente igual tanto para directivos, asesores técnicos pedagógicos y profesores de nivel básico. Asimismo, cabe mencionar que más allá de reactivos que muestren el conocimiento, al parecer, la guía publicada está basada en criterios de percepción personal de asuntos que envuelven la vida académica, connotando la intención de obtener un resultado que está predirigido hacia las bases de los planes y programas escolares que anteceden a dicha evaluación. En tanto, con respecto a las comunidades indígenas, la rígida estandarización de los reactivos no incluye una sección dedicada a algunas de las 89 lenguas prehispánicas, donde, según el INEGI, 6 de cada 100 habitantes de 5 años y más hablan alguna lengua indígena. Por último, cabe mencionar que, según uno de los vocales de las bases magisteriales del Comité Ejecutivo Nacional Democrático en Quintana Roo, los miembros de dicho comité, que en fechas pasadas se promulgaron en contra de dicho sistema, no presentarán el próximo 24 de junio la evaluación universal docente, estimando que por dicha acción serán sancionados administrativamente. Sin embargo, se espera que el Magisterio presente demandas y amparos, por lo que se informó que desde ayer la Sección 22 entró en debate con el Senado para discutir sobre el tema. En la Cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!